Ah, estás de vuelta. Calculó que probablemente mañana por la mañana en el juego no haya nadie disponible, porque ¿qué enlaces sociales tenemos disponibles por la mañana? Futaba, An, Ryuji y Makoto. Con Makoto no puedo quedar. Con Ryuji y An están ya al máximo. Con Futaba seguramente no quiera quedar habiendo quedado hoy. Así que es muy probable que mañana nos podamos comer el tótem. Con un poco de suerte. Quedamos con la reportera que está para subir, ¿no? Pues vamos. Pues eso espero. No te he silenciado hoy, móvil, se me había olvidado. Buenas horas, yo también. Sí que veréis aquí mucho, para nada. No me importa, pero no hagas locuras. Como por ejemplo, quedar con la borracha esta que tenemos. O hamburguesa para habilidades. No, tótem. Es un tótem. Quiero comerme un tótem. ¿Así que has venido al lado creyente de un lado de un fantasma? Me pregunto. ¿Qué ha sido siguiente? Al que me... Ya digo, estamos con el otro, es que no estás al día. Mis superiores están empezando a cansarse de los artículos... Mmm... En solitario, digamos, en los artículos que se centran en una sola cosa, sin que esté relacionado con ninguna otra cosa. ¿Tienes algo bueno que compartir conmigo? Pues sí. Un tótem, probablemente, pero eso ya será después, tal vez. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres quedar con Oya? Sí. Uhhh, así que ese, ese... Uhhh, así que ese detective... Ese ass detective. Va en serio, eh. Sí, te lo puedes creer, y va con un maletín con una A. Es que, de verdad, ¡qué gente! Ya veo... Uy, hay algo con lo que debo disculparme ante ti. ¿Sabes? Es parte de mi trabajo investigar cosas particulares. Bueno, acabé descubriendo tu registro criminal. Ok. Me di cuenta de que no era solamente un crío común cuando lo de mi jefe. Así que escarbé un poco por curiosidad y encontré un montón más de cosas de las que me esperaba. Así que lo siento, aunque tengo que decir, el veredicto de tu caso fue realmente extraño. Alguna clase de trato tuvo que haber habido detrás, entre bastidores, para asegurarse del resultado. Que sí, si eso ya lo sabíamos, que el corrupto ese de las gafas está metido hasta el cuello en algo. Tiene que haber sido una dura pelea para ti y solamente eres un crío. Bueno, vamos a olvidarnos del pasado. Estamos en el mismo bote, en lo que se refiere, o en el mismo barco, en lo que se refiere a que nos pongan títulos, a que nos encasillen en algo. Por tu investigación, por tu incidente, del cual no me acuerdo. ¿Estás seguro de que somos lo mismo? Yo no estoy aquí borracho, que no sé ya ni dónde estoy ni en qué día vivo, aunque honestamente no sé en qué día vivo porque no me acuerdo cuántos días faltan para lo de Haru, Fuka. Todo fue culpa del don limpio este sí. Desde que se convirtió en don limpio y dejó de ser Mr. Proper, ya no es lo mismo. ¿Por tu investigación o estás segura de que somos lo mismo o es el alcohol hablando? ¿Por tu investigación? A lo mejor es por el incidente, más bien. Exactamente, voy a vengar a mi compañera por... ¡Ups! Lazachan, rellénamelo. No, casi te tienes un desliz precisamente por rellenártelo. No, es tu momento de decir la verdad. No puedes estar escarbando en el pasado del crío y esperar de mantener tus secretos ocultos. Que no me echen la culpa por eso. No tiene nada que ver él con mis asuntos privados, salvo que me hago pasar por tu novio. Tengo curiosidad, ¿puedes confiar en mí? Total, solo he desvelado mi identidad secreta a tres o cuatro personas. ¿Qué no debería? ¿Puedes confiar en mí? Soy una tumba, vamos. A ver, no es que no confíe en ti. Y espera un segundo, ¿por qué me están tratando a mí como el malo? Mira, te sentirás mejor hablando de alguien que entiende exactamente por lo que estás pasando. Aparte, explotarás y mantienes toda esa ansiedad avivada por el alcohol embotellada dentro tuyo. Eso es cierto y supongo que este es el camino más honesto a seguir en nuestra asociación de negocios. Cuando cubría políticas para mí, para mi publicer, para mi agente, tenía una compañera que me ayudaba con la fotografía, Kayo Murakami. Y esto hubiera sido la oportunidad buena para decir, Venga, vamos por fin a decir que Persona 1 y 2 existieron. Y en lugar de Kayo Murakami, que quién cojones es, haber dicho Maya o haber dicho... ¿Cómo se llamaba la otra? Joder, la que hacía las fotografías de verdad. ¿Se me ha olvidado? ¡Ay, pijo! Que salía en uno también. No me acuerdo ahora del nombre. Pero haber puesto a las reporteras en el 2 y ya está. Y dices, mira, los juegos existieron. Pero no, no existen. Ya que les gusta poner referencias, pero esto sería una forma oficial de decir, mira, existen los juegos, pero no existen. Tenemos un equipo muy conocido en la industria. O sea, reventábamos la tapadera de un montón de escándalos juntas. ¿Yukani se llamaba? ¿O algo así? Dios, se me ha olvidado el nombre, no me lo puedo creer. Eso es hasta que ese día llegó. Estábamos bajo la pista de un cierto burócrata en particular que estaba involucrado en una fundación para apoyo a los refugiados. Se mantenía bastante protegido. Así que era casi imposible conseguir ninguna pista sólida en el tío. Una noche, una... Recibí un mensaje de voz de Cayo diciendo que había encontrado algo grande. Pero esa fue la última vez que oí hablar de ella. O que oí de nada de ella. El próximo día ese burócrata fue encontrado muerto en un hotel... En un hotel, un lobotel de estos de follisqueo. Y que de estos que van a quedar, las parejas. Y Cayo había desaparecido. ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Quién lo mató? Se supone que Persona 3, 4 y 5 son un universo distinto del 1 y del 2. Pero no sé el motivo por qué. Así que no sé. No he jugado al Persona 2 Eternal Punishment. A la segunda parte. Y ahí a lo mejor lo explican. No quiero saberlo hasta que no lo juegue. Pero es que me da pereza. Es lo único que me falta. Pero es que como solamente está versión de Play 2 así... Bastante cutreo de Play 1, quiero decir. Que no hicieron remasterización para PSP. Que no salía en español. O sea, en inglés. Español no existe. Pero... ¿La mataron? Bueno. La cosa de la muerte es desconocida. Las autoridades no podían... Ni siquiera pudieron diferenciar si era un asesinato o un suicidio. Y sobre el asesino... La policía acusó a Cayo. Si no sabían si fue un suicidio o un asesinato... ¿Por qué coño lo acusan si no saben lo que fue? La policía acusó a Cayo. Dijeron que lo mató en un acto de pasión. Si no sabían qué fue. Aunque eso es imposible. Nunca habría dormido. Se habría acostado con un hombre tan... Repugnante como ese. Lisa Silverman es otra completamente distinta. Que no tiene nada que ver con el periodismo. Y lo más importante. Es... Bastante... Jodido. Hace relegaciones como esa sin ninguna prueba. Yukino. Era Yukino. Yukino a lo mejor la podrían haber puesto como la de las fotos y ya está. Y Chico-chan... Aunque a estas alturas tendría ya bastante edad. Quieras que no. No sé. En pleno 2000XX. Lo siento. El caso está cerrado. Pero nunca descubrimos la verdad. Y Cayo... Fue... Etiquetada como una desgracia profesional. Que sí. Como lo peor de lo peor. Y ya que éramos compañeras, la compañía decidió que lo mejor sería que me pasaran a otro departamento. Voy a demostrar la inocencia de Cayo, sin embargo. Por eso estoy... Dirigiéndome para mi investigación privada ahora. Eso suena como difamación. Eso es imperdonable. O cómo va tu búsqueda. Cómo va la investigación. En 2000XX seguro que ya ha muerto. No tiene por qué, Copón. Que quieras que no. El primer persona no es... Hace tanto tiempo, se supone. ¿El primer persona qué sería? ¿Los 90? ¿Los 2000? ¿Recién estrenados? ¿Quieres que no? No ha pasado tanto tiempo. Aunque entre el Persona 4 y el 5 haya pasado tanto tiempo. En que salga el juego. Pero la serie en sí misma no tiene tanto tiempo. Porque... Persona 3, 4 y 5... 3 y 4 salieron en Play 2. Y los dos primeros en Play 1. Pero serían finales de la vida de Play 1, a lo mejor. No lo sé. ¿Cómo va la búsqueda? ¿Nada? No va bien. El incidente ocurrió hace más de un año. Así que casi todo el mundo se ha olvidado de ello a estas alturas. Pero gracias a toda la información que me has estado dando. Puede que dos años. Porque ya estamos ahí bastante avanzados en el 2000XX. Gracias a toda la información que me has estado dando. Debería... Tener más tiempo para centrarme en mi investigación. Así que no dejaré que esta oportunidad se me escape entre los dedos. Está bien. Ahora... Estamos en paz. Aunque no lo he disfrutado. ¿Estás segura de eso? Ah, ha pasado mucho tiempo desde que has... Te he visto sonreír tanto. Tu amiga sigue desaparecida. ¿Qué cojones? Bueno, tal vez tengas razón. No me he sentido tan viva en mucho tiempo. Tu amiga sigue desaparecida. ¿Verdad? ¿Desapareció? Ok. Escribiré un gran artículo para conmemorar esta sesión. Nuestra sesión de compartir experiencias o cosas. Exclusiva a los ladones fantasma. La... Los... Ideales. En conexión con una sociedad secreta. Ja. Era broma. No te preocupes. Definitivamente se me ocurriría una... Un título mejor antes de que vaya la imprenta. Siento que vínculos y dame puntos de cosas. Nivel 5. Tampoco es gran cosa y no me ha dado ningún beneficio particular. Pero por lo menos su conflicto del enlace social está empezando ya. Bueno, se ve una cosa más que me molesta. No hay duda de que el jefe... Sabe sobre mi investigación. Tal vez deberías... Deberíamos seguir actuando como una pareja para que podamos engañarle. ¿Qué te parece? ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, deja al Crio en paz. Ey, se está haciendo tarde. ¿No deberías irte a casa así cuando me deis mi carisma? ¿O no? Me encantó. ¿Dónde está mi encanto? ¿Qué coño es esto? Me siento estafado. No es posible. ¿Te lo puedes creer? La charla que me ha pegado y no me ha dado subidas estadísticas. ¿Dónde vamos a parar? Hola. Buenos días. Que raro tampoco eres... Tampoco eres el otro. ¿Cómo se llamaba? Akechi. Tampoco eres Akechi. No sé qué estoy y no me acuerdo los nombres de la gente hoy. Para no acordarme de Akechi, si tiene una... Si tiene una A impresa en el maletín. Ey, estás siguiendo los comentarios online, ¿sabes que no? Hay un montón de odio para Okumura y un montón de expectación para nosotros. Espero que el padre de Fuka, ese nombre no se me olvida, haya cambiado su corazón pronto. Sí, sí va a cambiar. Ya verás cómo cambia. Tienen grandes esperanzas puestas en nosotros. Todo lo que podemos hacer es esperar. Y nada nuevo. No se habló de nada nuevo este día, aparentemente. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo mismo con las mismas frases? Todo lo que podemos hacer es esperar, lo he oído 50 veces. Todo lo que podemos hacer es esperar. Sí, tienes razón. Aunque estoy seguro de que esto tendrá más impacto que antes. Como siempre, pasará un tiempo antes de que veamos resultados. Pero, tío, estoy tanto esperando esto. Las frases se las han repetido todos los personajes. Yo creo que todo lo que podemos hacer es esperar. Todo lo que podemos hacer es esperar. Ya, coño, no. Todo lo que podemos no quedar. Enlaces sociales, cabrones, que no quedáis conmigo. Y Kawakami me va a dar su ventaja hoy también. Empecemos con la clase. ¿Hasta dónde llegamos el último día? El último día creo que hablamos de cuando te suena el móvil en el bolsillo. Pero luego miras y ni siquiera tienes el móvil ahí. Así que, yo qué sé. Puedes empezar con montaban dos en una moto, a lo mejor, para continuar con el siguiente chiste. Que no sé tus clases de qué van todavía. ¿Está esto encendido? Miss Chouno, por favor, venga a la oficina del profesorado. Perdón, de inmediato. ¿Qué podría ser esto? Me voy a la oficina del profesorado. Seguraos de estudiar por vuestra cuenta. Sí, lo que tú digas. Kawakami nos ha ofrecido tiempo libre. Así que sea mejor que hagamos algo. Leer. Herramientas sin filtración. Dormir. Total ya. O estudiar por nuestra cuenta. ¿Tenemos un libro? Tenemos el Necronomicon este que compramos. O sea que hemos sacado de la tienda. Leer libros. Herramientas sin filtración. Dormir la marrana. O... Estudiar. ¿Dormimos la mona? A ver qué pasa. Yo qué sé. Venga, leer. Leemos el libro de Futaba, ¿no? Y así terminamos. El lloro de Cthulhu. Me da agallas. No es que sea lo que más falta me hace, pero... Tampoco puedo subir belleza, así que... ¿Leemos a Cthulhu o leemos otra cosa? Estudiar. ¿Pero qué estás diciendo? Aquí no se estudia. Está prohibido. Aunque puede que algún día tengamos que estudiar. Los exámenes no pueden faltar mucho tiempo para los exámenes. ¿Qué excusa les dará a Kawakami? No tengo ni idea, pero déjala. Eso me da igual. Lo importante es... Ventajas. Algo de carisma. No me da nada carisma que yo sepa. Tengo conocimiento, agallas, proficencia y tengo amabilidad. Leemos a Cthulhu y ya está. Agallas, total, ¿por qué no? Mirando al abismo de... El miedo cósmico. Las hamburguesas gigantes de Big Bang, ¿no? Este es un... Esto es muy detallado para una historia sobre un mundo fantástico. Está estudiando todo el mundo, macho. La única que está estudiando, Ann. No te lo esperarías. No me había dado cuenta lo mucho que has estado leyendo. ¿Cuánto has llegado? Pues no, gran cosa. Parece que todavía te quedan páginas. Ya volveremos a leer algún otro día. Ah, la profesora ha vuelto. No sé de qué podía, de qué iba todo esto. Vamos a volver a retomar la clase. Uf, eso ha estado cerca, Kabokami. Nos ha ayudado. Dóndonos bastante tiempo libre, sin embargo. Así leemos un poco del Cthulhu. Así podemos aprovechar a leer cosas que tenemos muchos libros pendientes. Y ahora Totem. No me han enviado mensajes, buena señal. Totem. Jaya, jaya, jaya. Yusuke quiere quedar. Estúpido Yusuke, no me acordaba de ti. Pero no sube de nivel. O Totem. Yusuke o Totem. Había olvidado que Yusuke no tenía el máximo nivel. No tiene gran nivel gracias a su estúpida... Que nos pedía... El requisito de tener nivel 4 de... La última estadística que hemos subido, por Dios. Totem. O... Yusuke. Totem. Totem. Quiero ese Totem, no os voy a mentir. ¿Me darán algún libro nuevo en el distrito de los libros? Por cierto, que me acabo de dar cuenta de que está disponible. Dejarme golizmear. Quiero venir un momento al distrito de los libros. A ver si hay un libro para leer más rápido. Hay tantos libros, wow. Estoy... No puedo con tantos libros. ¡Bienvenido! Tu estúpido libro que tiene 3 capítulos me toca las narices. ¿No tienes ningún libro para leer más rápido, por Dios? Vuelve alguno otra vez. Vale. Pues, ahora sí. Totem. Y vamos a ver si tienen libros nuevos. Que no he vuelto a mirar si tienen libros nuevos. Oye, ¿tienes algo que me dé carisma? ¡Ajá! ¡Ajá! Estos libros no valen para nada. Son libros de un capítulo que me los voy a leer de forma automática. Porque ya tengo los sitios descubiertos. Pero yo qué sé. Un libro sobre la ciudad de los libros. A la que acabamos de ir. Es maravilloso. Pero los dejo comprados y luego pruebo a ver si se leen de una. Que no estoy seguro, pero hay que probar. Y ahora, cogámonos un totem. Estudiar aquí puede que me dé conocimiento. Pues vamos. Yusuke está bien, pero no es un totem. Aunque habría que quedar con Yusuke definitivamente, pero es un totem. ¡Ajá! ¡Sí! Es un milagro navideño. Stan Lee ha vuelto. ¿Dónde coño estabas? Tantos cameos tienes que hacer en distintas películas de Marvel que honestamente no son pocas para no tener tiempo a venir a tomarte un café. Parece que hay mucha gente. Claro que hay mucha gente. Están todos mirando con expectación a Stan Lee a ver qué hace. Ahora sí. Ahora, 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 ya. Hemos cumplido nuestras promesas de año nuevo. Ver a Stan Lee una última vez. Parece que hay mucha gente, ¿sí? Stan Lee ha vuelto a casa por Navidad. ¿Puedo tomarte el pedido ha venido a comerse el totem? Recomiéndonos un objeto, el totem. Quiero verlo, nada más que para ver qué es. Me da igual lo que me dé, 900 yenes. No pasa nada. Me da proficencia. Esto lo podéis haber tenido antes. Aún me como a los fruities, cabrones. Proficencia me da comerme un totem. Vale. ¿Por qué no? Sigue sin estar al máximo nivel. Entendido. Volveré con tu pedido. Esto me hubiera venido bien antes. ¿Por qué tenéis las cosas que me vendrían bien antes? ¿Por qué no puedes tenerlas tan tarde? Eres un totem. De helado. ¿Te vas a comer eso mientras estás estudiando? Asegúrate de no derribarlo, de que no se te caiga. Has tenido que tener mucha proficencia ahí. Comérselo sin que se caiga. Dios, Stan Lee, ¿de qué estará hablando? ¿Un punto? Me siento estafado. Vale. Parece que has sido capaz de centrarte incluso con toda esa gente, pero no del todo. Así que solo dos puntos. Es mejor los días de lluvia. Conocimiento no va mal. El conocimiento creo que podría ser lo que más avanzado tenemos. Bueno, eso debería ser suficiente por hoy. Vámonos a casa. Pero nos hemos comido un totem. Y hemos visto a Stan Lee. No se me ocurre mi manera mejor de cortar. Vamos a cortar ya. Vámonos. Con el sentimiento de haber visto a Stan Lee una última vez. Y que la gente me spamee comentarios por el móvil a montones. ¿Qué me vais a decir? A ver, sorprenderme. En el caso de que queráis manteneros al día con la situación, poco ha cambiado con mi padre hasta ahora. Créeme. Es lo mejor que podría pasar. Que no cambie nada. Ya, ya. Recuerda mis palabras. Aprecio la consideración. Aunque... Para... Aunque todavía no he podido hablar de verdad con él, sin embargo. Como he dicho antes, esto es justo lo que ocurrió con Maderame, ¿no? ¿Y por qué preocuparse? Sí. Ahora sí, lo siento. Sé que todos estáis esperando oír algo sobre los ataques mentales. Sobre el culpable de los ataques mentales. Padre está físicamente débil, así que puede que lleve algún tiempo. Pregúntale ya. Porfa. Algo. ¡Seamos pacientes! No hay por qué apresurarse. Estas dos respuestas son la misma. Estas dos respuestas son literalmente la misma. Exactamente iguales. Seamos pacientes. O sea, no nos apresuremos. O no nos apresuremos. En otras palabras, seamos pacientes. Esta. Tienes razón. No hay por qué preocuparse. Sí, hay por qué preocuparse. El juego me ha spoileado con vídeos que ese tío se va a morir mucho. Oh, en ese caso... No, va siendo hora de que hablemos de nuestra siguiente fiesta de celebración. No, va siendo hora, no. No va a haber mucho que celebrar. Demasiado pronto. Demasiado estúpido. Eh, ¿de qué va eso? ¿Podemos hablar de eso en algún otro momento? Por ahora esperemos pacientemente. Sí, contactaré con todo el mundo si algo ocurre. Sí. Da igual, no pensemos en eso. El muerto al hoyo, el vivo al bollo. Stanley, sigue vivo. Eso es lo único que importa. Honestamente, el padre de Fuka... Me da un poco igual si vive o muere. Lo importante es que saber que Stanley sigue vivo. Y con eso... Me voy a despedir hasta el año que viene. Literal. Porque no va a haber más live streams en una temporada. Hasta la segunda semana de... De febrero, ala, yo también. De enero. Así que hasta 2018. Con esto y un bizcocho. Hasta 2018. 120 horas. Y lo siguiente aparecerá la tía esta diciendo... Ah, mira el reloj, tengo poco tiempo, te vas mucho por las ramas. No me jodas, ya lo sé. Pero eso. Viz año nuevo. Aunque puede que este vídeo salga hasta después de año nuevo. Para tener contenido que subir en YouTube mientras no hay vídeos. Así que iré repartiendo los vídeos de la forma así un poco arbitraria hasta que no queden más. Y ya, para el día, os lo confirmo... 9... Perdón. Hasta el día... Dios, ni siquiera el 6. Hasta el día 13 de enero creo que no va a volver a haber live stream de persona. Así que eso. Hasta el 13 de enero. Nos vemos entonces. ¿Se acabó? No hay nada más. Esta tía sigue vivo. Y Tanaka también. Todo va guay. Ningún padre de ningún personaje se va a movir definitivamente. Pero oye, así podrás ascender... Así de verdad podrás ser protagonista. Fuka. No lo pienses como una desgracia, sino como una oportunidad de ascender en el rango de protagonista de anime. Porque no vas a tener padres de verdad ya. Así que eso. Tu madre no sabemos nada de ella. ¿Qué ocurrió con ella? Supongamos que está muerta también. Así que eso. Venga. Nos vamos. Se acabó. Por hoy y por una temporada. Nos vemos el año que viene. En el live stream. En YouTube el cambio no habrá sido tanto. Pero bueno. Live stream. Adiós. Se acabó. Feliz año nuevo. Ojeté. Adiós. Adiós. Se acabó. Se acabó otra vez. Se ha vuelto a acabar. Ahora sí se acabó. Fin. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.